En estos momentos, ante las pantallas de sus televisores, hará presencia Hércules Ayala, por aquí... ...y otra persona a quien no esperábamos. Mi trabajo en este programa, ustedes lo saben, que es neutral, pero sí creo en la obligación y en el derecho, aguantando este micrófono, de preguntarte a ti, Hércules, ¿por qué hiciste esto? ¿A qué se debe que tú hicieras esto? ¿Por qué hiciste esto, Hércules? Bueno, Hugo, esto es muy fácil de contestar, es una pregunta fácil de contestar. Fíjense que todo viene por preguntas, fíjense que todo el mundo está preguntando. Eso mismo, ¿quién es Carlos Colón, quién es el en vez del uno, y quiénes son los demás para venirme a traer a mí ante una mesa, sentarme ahí y hacerme preguntas? Las mismas preguntas que usted está haciendo, las mismas preguntas que ellos me hicieron, trataron de humillarme, trataron de que yo me humillara ante la gente, hasta el público. Eso fue lo que ellos quisieron hacer. Y otra cosa, Hugo, quiero decirles, que Chiquistar trató muchas veces, pero muchas veces, de hacerme ofertas a mí. Yo nunca le escuché a Chiquistar, nunca le hice caso, porque a mí eso ni me traía ni me llevaba. Ahora, Hugo, yo aquí no estoy ni por gloria, ni porque me lleven en hombro, ni porque me carguen. Estoy aquí por el dinero. Y eso es lo que voy a hacer, dinero. Señor Hércules Ayala, quiero que usted sepa que como que usted ha hecho, muchas personas, muchos luchadores técnicos, inclusive Bruiser Brody, esta noche en Caguas van a tratar todo lo posible por destruirlo. Ya sé, Hugo, ya yo lo sé. Todos, todos me van a tirar para tumbarme el cuello, como dicen. Bruiser Brody, con todo lo loco que tú eres, no te tengo ni un chispitito de miedo a ti. Yo sé que vas a venir a tratar de arrancarme la cabeza, de echarme para un lado, pero no lo vas a poder lograr, porque te va a pasar a ti lo mismo que le pasó a Carlos Colón, lo mismo que le pasó al Invader 1, y de la llavecita a Hugo, pregúntale a Carlos que él sabe lo que es. Yo no quisiera hacer ningún comentario sobre esto. Creo que es lo mejor, no hacer ningún comentario. Nuestro director te va a enseñar a continuación una entrevista con un hombre que va a estar frente a Hércules Ayala esta noche en Caguas, con Bruiser Brody. Vamos adelante con esta entrevista. El deporte de las mil emociones al rojo vivo esta noche en Caguas. Agárrense. Bruiser Brody choca contra Hércules Ayala. Aquí está el hombre que es indestructible. Mr. Brody, tonight in Caguas, you're taking on, head on, Hércules Ayala. I saw what you did, Ayala. Ayala, you are a yellow, yellow snake. I saw Carlos Colón. I saw the Invader in the dressing room, both of them laying on their backs. I had a chance right then. I could have went over to Carlos Colón and kicked his brains out. I could have went over to the Invader and kicked his brains out. That's the difference between me and you, Ayala. When I come for a fight, I come to get in the rain. I know who's with me and I know who's against me. You're a snake, Ayala. You're a dirty yellow bat snake. Herc, Herc. Brody, amigos, está muy enojado. Él dice que él ha visto lo que el traicionero de Hércules Ayala le hizo a Carlitos Colón, que él estuvo aquí en el camerino. Vio a Carlitos tendido en el piso. Vio también al Invader 1 con los puntos y a los dos tendido en el piso. Que si él fuera un traicionero como ayer, lo hubiera aprovechado para patear el cerebro por el sitio Carlitos. O hace lo mismo al Invader, pero que esa es la diferencia entre Bruce y Brody, que él viene a pelear y que él no es un cobarde traicionero como es Hércules Ayala. Esta noche en Caguas, Bruce y Brody contra Hércules Ayala continúa la mejor lucha libre del mundo.